Por ahí eso es importante, ¿no? Gracias. Premio Internacional de Seguro, Julio Castelman Luz. Aplausos. Para el proyecto Unidad de Intervención e Intentativa Sociedad del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Recoge el premio don Sergio Judío Reyes, coordinador y fundador de la unidad ITS del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Sergio. El jurado ha decidido conceder ese premio a Brasil Foundation por su labor desde hacía 23 años desarrollando un original modelo de actuación a través de movilización de ayudas de diferentes sectores. Aplausos. 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 Aplausos.